bueno muy bien amigos y amigas este día de hoy les quiero hacer un vídeo especial un vídeo que a lo mejor no vaya no vaya como se llama o sea no lo vayan a creer de mi parte va pero lo tengo que hacer entonces platiqué con la kelly platiqué con mi coche para hacer este vídeo para que después pues no haya malos entendidos es para que la kelly no salga hasta afuera porque tienen orden de alejamiento coche se te va para acá porque si no no te vamos a escuchar yo tengo que estar aquí adentro para comer bueno pues mire pues kelly lo que pasa es que el coche y el burro hicieron un trato un trato de no sé qué diablo como subo el trato mira pues la cosa es que como yo le debo un dinero al burro ajá pero eso es de que aquel pues me dio chance a mí y pero eso es que me lo está presentando así a la semana ajá pero eso fue que me dio chance porque en primer lugar yo también estaba necesitado el descanso por todos los problemas que me han estado pasando o sea que por eso también te dio va porque yo vi el vídeo donde hicieron allá no son de diablo que hicieron el vídeo pero hablaron de ese tema va ajá que yo me andaba buscando ya tiene como que unos 15 días o 20 días va va el punto está de que el burro tiene su propio grupo porque ya o sea ya lo volvimos a separar de nuevo si se dan cuenta va el coche no andaba con nosotros hoy simplemente le dije yo de que me lo prestara un rato porque quería digamos sano y bueno hacer un vídeo de que se vea claramente de que de que coche primero que nada pues el punto es la verdad de que no puedes venir a molestar a la que hay de aquí más que todo Kelly yo no sé si ella ha venido a molestarla aquí a usted o no así cuando es fin de semana o cuando ni siquiera estamos grabando algo así no no se ha acercado no porque ha venido con el burro si ya si ha venido con él cuando vino a presentarme a su a su competencia jajaja a competencia si es que a la Kelly cada vez que le presenta alguien de nuevo le duele ella le pone a llorar jajaja jajaja no pero jajaja pero digamos de que que gana coche presentándole mujeres a usted claro tal vez le lastima o no sé o o usted le llama diciéndole para que lo hizo o algo así jajaja no nada no viste coche o sea que ya no le duele o sea ya no la vida de jajaja o sea que el coche puede hacer y deshacer lo que quiera con su vida jajaja 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 Como el burro estaba armando bien Componiendo bien su grupo, verdad Entonces igual yo le dije Yo me voy a quedar con los que puedo trabajar Yo te voy a considerar que son los menos bolos Le dije yo Porque me voy a quedar con el grupo Donde está la Kayle No puedo tener el grupo junto a Coche Le dije porque En ese caso pues va a estar ahí conmigo todo el tiempo Y nosotros vamos a tener la Kayle Pues aquel obviamente a veces es muy sobado A veces anda tomado Entonces en ese tipo pues digamos No me agrada Entonces así no se puede No, así le dijo al burro Entonces empezamos ahí a mover Digamos las fichas Como quien, contra quien Que grupo se divide así, ya sé Entonces hasta que al fin termino Digamos ordenándose bien el grupo De esa manera Pero la Kayle ya lo sabe Que ahorita ya Nada que ver a molestarlo Lo que no, no es Tijeraso y nada De una vez O sea que la Kayle pide que lo saquen No, no, no O sea que yo no quería ver a Robinson Kayle pero se molestó por el abrazo No se molestó Sí, no Porque eso no molesta a él O sea que si le viene a dar otro abrazo No pasa nada Es que Roby se estaba diciendo Que si le gustaba la Kayle Hasta la fe ya todavía me dice Cuñado Roby se fue A noche me encontró allá Cuñado Cuñado medio hasta la mano Me dieron y Sí, no a mí me dijo Anoche me dijo a mí Dígese Nora que a mí me gusta la Kayle Y me dijo ¿Todavía? Ajá No puede ser falso Porque si fuera falso Así como vos le decís Todavía no hubiera Robinson trabajando No, lo que pasa es Como te dije O sea ya se estaban moviendo las fichas A ver quién quedaba Y quién no O sea que ya estábamos en eso Lo que pasa es Que digamos de que Ya no cabe en el carro No es de que uno no los quiera andar cargando Es la gente me dice ¿Wilder? ¿Por qué se fue? ¿Wilder? ¿Por qué se hace otra persona? Pero nadie me dice ¿Wilder le llevan tu otro carro? ¿Para que ya salga el carro? ¿Para que quepan? ¿Para que quepan? ¿Para que quepan? Ajá ¿Ya no hayan? O una camionera Mira, vamos a dar cuenta En cada grupo vamos Este, nueve En cada grupo O sea somos 18 Ajá Pero digamos Incluyendo a Robinson Ya serían 20 Y si incluyamos a Elías Serían 21 Si incluyamos a la hermana De la Audi De la Audi 22 ¿Y dónde va a meterse Esa cantidad de gente? La Macle 23 La Macle 23 ¿Dónde voy a meter yo Esa gran cantidad de personas En dos carros? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? No, pues sí En ese caso sí Si la gente me dice Mira, ¿Wilder? Ahí va todo por otro carrito Unos 200 mil nomás O para un microbus Ah, no se puede Que el microbus No es muy feo O la camachaca El microbus no me gusta Ahí sí Te dejó la camachaca Ahí es lo que haga todo Un bolo dijo El agudillo Solo bolo Entonces así está el tema No sé si le afecta No le afecta Que el coche Digamos, esté separado De usted Digamos, más distanciado Ajá Porque estamos viendo este video Para aclarar La gente dijo Una vez que el coche Se intentó Digamos, como que Brincar ahí Cuando te estaba dando Te estaba dando jugo El coche Dijo Dijo La gente Muchachos Ustedes están dando Ideas Como tirarse Ahí Tírate Pue Le digo yo Así Esa Es puro Gillette Ajá Es puro Gillette Es así Una vez Nadie se anima A meter En esa cosa No, mira Pues que Por tirar No sé Que Fui allá Y ves Cabal Me metí Un Jajaja La punta De eso Ajá Porque está Allá Ves ¿Te cortó? Yo solo Una Castra Parece Que ¿Te cortó sangre? No ¿Te cortó el pelo? Hay sangre Me dijo Robert ¿Eso era el pelo? Yo me doy la piel No tengo nada Le dije Ajá Ahora imagina Si usted logra Pasar Y se llega A resbalar Esa hozada Le corta De una vez El tiendón Y las penas O sea Miren Pues no es mentira No les exagero Esas son Púas Las punta Como Puya Ajá No Si la gente Decía ¿Por qué No le tienen Electricidad? Eso Agarra También la malla O sea Quieras o no Agarra La malla O sea Cualquier cosa Un niño Puede que Yo tengo Tengo una conocida Fíjate No voy a decir Quién es Porque mala onda Que la voy a exponer Como muchos Llegaban a chingar A la casa Ella lo que hizo Es de que Pelaron los cables Y pegarlos Una vez en la puerta Ahí sí El que llegaba Muerto Una vez Sabían quién era El que iba a chingar Una noche Ella lo puso Normal Y ella sabía Que esa noche Iban a llegar Que si Ella le dio ganas De orinar Salió corriendo Para la puerta Y ella quedó pegada Ella se quedó pegada Cuando escuchaba Y como El 110 No suelta El 110 Te agarra Había una escalera De puro hierro Y la señora Estaba Ayornando las pilas Y que el aguajalbo Como ella andaba Descansa Y ella se paró Y se fue No Pero Yo fui en palio Y ahí la agarré Y la pula La nalguía Yo Esa por la nalguía En vez de Componerla En vez de Mirarme Pues sí coche Entonces qué Tanteas o no Tanteas vos De esa manera O sea Mantenerse solo En el grupo Del burro Pues A eso no es Que tanteas No tanteas Porque ahí ya Las indirectas Ya se vieron Vas a regresar Robinson solo Para que le venga A otro brazo A la Kelly O sea Que no No pasa nada Y como dice Que cuñada Cuñado Le dice a cuñado Kelly pero no le gusta Robinson No Puro patojo Mira Puro patojo La nora Que hicieron Su patojo Pues sí No gustaría Su patojo No la verdad No le gusta Porque es que solo Prito Si va para fuera La comida Pues sí Hombre Pues sí Entonces yo no sé Exactamente Qué pasó Digamos Con todo el tema De Robinson Pero no No es así Como se dice Y no solo No solo Dice coche Mucha gente Lo está diciendo También en los comentarios De que tal vez Solo porque Robinson Abrazó a la Kelly Que no sé qué Pero Nada que ver Porque yo pienso Que no pasó Nada más Que un abrazo A Kelly No hubo besos Ni nada Solo Solo una Así Solo así Que supuestamente Estaban haciendo Pero usted Se dejó Entonces Sí Cuando yo sentí Ya me estaba Abrazando La calidad Cuando se sintió Ya estaba Abrazado A la onda Lo olvidé a sentir El calor Calidad Se siente El calor De un hombre Pues así Aquí está la situación Coche Entonces Más claro Ni el agua Va No hombre O sea De que vos No puedes Ay Jucuche Mi sombrilla No lo que pasa Es que Es para que la gente No comience Digamos A criticar No tanto Como a los dos grupos Por eso estoy Haciendo claro Una vez Aquel grupo Es aquel grupo Y este grupo Es otro grupo Aquí andamos Todos los que no chupan Todos los que no chupan Aquí abajo Todos los que no chupan Aquí abajo Ajá Y a ti Esa No estamos A ver Hace bojoche Preguntarle Cómo venía No, no, no Gracias Bien Bien Me contaron Que tiraba Estaba entre el otro No te veas Así contaron Que así Estaba No, de veras Si me contaron A mí Será cierto Será mentira A ver Llega Cuando cuente Una foto No, eso fue hace 15 ¿Fue eso o no? Hace 8 Hace 8 Hace 8 Hace 8 Fue a Aña Lupe Estaba hace 8 Ah Chingadero Sentarse en la silla Podía yo la fui a ver Cuando estaba Ahí si se aprovechó No sea mentiroso Yo la llegué a ver Cuando llegaron Aña Betty Yo la llegué ¿Cómo que no? La Nora Estaba bien Sentarse Podía también Y ahorita Como Jota Pajero Nosotros solo llegamos Y de ahí Nosotros salimos No, o sea Yo fui a ver Cuando nos sentaron Chau 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 Chau